Muy bien, estamos de regreso, ya la foto la veremos en un rato más me imagino. Venimos en segundo con toda la cobertura de lo que ha ocurrido en los últimos minutos en el ascenso de Copa Perú y Segunda Edición. Esta es la imagen que lamentablemente ha producido un sisma en la parte interna de la federación. Un divisionismo marcado, el abrazo de Juan Carlos Oblita con Edwin Oviedo. ¿Qué está pasando en este instante en la Federación Peruana de Fútbol? Ha hablado hace minutos, nada más se diga Oviedo, aclarando la situación de Juan Carlos Oblita que, según me dice Ricardo Montoya, cree que a fin de año no renueva contrato, ¿no? Bueno, es una opinión personal. Para mí la cosa con Oviedo es la siguiente. El peruano le estaba agradecido a Oviedo por lo que había hecho con la selección peruana de fútbol al mando de la federación. Pero después tuvo problemas legales que todavía no termina de solucionar y en segundo lugar quiere quedarse en este puesto cuando ya está terminando su contrato. No mojen que no hay quien planche. Sí, pero en todo caso, tú que es Juan Carlos, Oblita, es mi ídolo. Yo me paraba en la puerta de un colegio donde trabajaba mi madre para esperar a Juan Carlos y mirarlo pasar. Juan Carlos sabe que yo jugaba con la once porque lo admiré toda mi vida. Ha hecho una... Le paso la mano primero. ¿Cuál es el punto? Le paso la mano primero, pero si no te gusta, si te da asco, creo yo, en mi punto de vista, no te meto a ti ni a nadie del canal, si te da asco trabajar bajo la presidencia de Edwin Oviedo, me parece que lo más justo es que es un paso al costado, ¿no? O sea, más allá de lo que pase con Oviedo, su problema judicial es que tendrá que aclarar, se va o no a la cárcel. Ya veremos en las próximas semanas, creo que Juan Carlos, Oblita, a quien yo admiro, quiero, por más que él no me quiere, si no estás como de una chamba, porque sé que no me quiere, me ha calificado algunas veces porque no, bueno, pues no soy de su gusto y está en todo su derecho. No porque sea mi ídolo, yo tengo que pasarle la mano siempre, pero creo que si estás en un trabajo y no te gusta, no te sientes a gusto con tu jefe máximo, que es el que realmente firma los cheques que tú ganas, tienes que dar un paso al costado, y tú avergorsate porque te abraza, o sea, yo podría tener una posición discrepante respecto a algo que tú pienses. No conmigo, o el señor Vidal, quizá, o el gerente general del canal, no te gusta su trabajo, no estás de acuerdo, das un paso al costado, no te pongan nervioso, yo sé que te cae muy bien, pero claro, o sea, yo creo que, marcando las enormes distancias de los problemas que tiene Oviedo, pero en este instante Oviedo está libre de polvo y paja y camina, a veces ha estado asistentes en el Nacional, entregando la copa a Oviedo, todos tenemos nuestras dudas de lo que pasa con Oviedo, pero el cargo importantísimo, el gran trabajo que ha hecho Juan Carlos Oblitas, yo creo que si él no está contento, y como dijo, me da asco lo que está pasando, debería dar un paso al costado. Así nos apeña a todos los que estamos en el costado. Inclusive he escuchado en algún lado que Chemo sería, hasta eso he escuchado, ¿y a quién lo representaría? Ya tú lo estás lanzando, Chemo. No, yo no, yo no lo conozco, ni lo conozco a Chemo. No costules, no costules a gente, al cargo de Juan Carlos Oblitas. Me gusta a Chemo si lo conozco. Y además, durante la semana, en todo este sisma, renueva por cuatro años García Páez, ¿no? Que hace un tremendo trabajo en la federación, yo lo entiendo bien, y también para cerrar un poquito la idea, he roto la pauta, he roto la pauta, la foto, habían 100 personas ese día, en lo que era la presentación de la... A Carlos Lasta no le interesa lo que estoy hablando. En lo que era la presentación de la nueva vivienda en Chacalcay, habían 100 personas empleadas de la federación. Y ya dijo el señor Ackerman, que es el gerente de imagen de la federación, que ellos no han difundido esta fotografía del abrazo de Oviedo y Oblitas, que tanto enervó a Juan Carlos. O sea, ¿por qué tanto? Capaz le está llamando la atención a Oviedo. O sea, la foto puede decir muchísimas cosas. Este es el día de la foto, que ha creado todo un sisma interno en la federación. Habían 100 empleados de la federación. ¿Quién tomó la foto? Ya han aclarado en el área de imagen de la federación, que no han sido ellos los que la han viralizado. Salió en un canal de cable, me parece, Raúl, ¿no? La foto. Y bueno, esa es mi opinión. Por más que no le gusta a mucha gente, uno no está obligado a trabajar bajo la presidencia de una persona que no te gusta trabajar con él, ¿no? Yo creo que en ese caso, por más que tengo todas mis... Pero también se le puede... Tengo mis diferencias con Oviedo y todo lo que se dice de Oviedo. Por ahora Oviedo está libre caminando por las calles y me parece en todo caso que a Juan Carlos, si no se siente cómodo, yo lo lamento profundamente. A más que a él no le importe lo que yo diga, pero debería dar un paso al costado. Pero más allá de si está libre por un impulpaja, quiere quedarse en el puesto. Quiere quedarse en el puesto. Ah, obviamente, porque todavía no está sentenciado. No, 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 ya había terminado su mandato. Pero todavía no. Ya había terminado su mandato. Hay un pedido de prisión para el señor Oviedo. Pero yo no defiendo Oviedo. Lo conozco de visto Oviedo. Pero en este instante, cuando es domingo, a las 6.35... No lo estoy diciendo, va. Domingo, ¿qué hora es Carlitos Lastra? Vete a este programa. 7.32. En este instante, Carlos Lastra viene del Estado Nacional y el señor Oviedo está caminando libremente en el Nacional entregando la copa al Perú. Lo han abuchado. Está bien que le tiren piedra, si quieren, Oviedo. Pero está libre en este instante. En este instante está libre y es el presidente de la federación donde trabaja. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Sí. A ver, nosotros, justamente, hace unos días... Primero que yo hablé con Juan Carlos Oblitas el día de la... El día que se escuchó estas discrepancias. Juan Carlos... Conversamos con él y él me preguntó respecto a lo que había sucedido. Me hizo sus comentarios, perdón. Y le dije, Juan Carlos, tranquilo. Las cosas se tienen que resolver dentro de la casa. Que esto se acabe acá, se pare acá. Y él estaba de acuerdo, me dijo, sí, que esto se aclare. Sí, se va a aclarar internamente, pero no mediáticamente. Ustedes han visto, yo jamás he contestado algunos ataques mediáticamente porque eso hace que la pelea se vea más grande y nosotros no estamos para eso. ¿El fútbol... ¿Cuál fue Juan Carlos Oblitas a exponer ese tema? A ver, Juan Carlos Oblitas es de mi total confianza. Ustedes saben que Juan Carlos Oblitas es contratado por mi persona, por el directorio. Es de nuestra confianza. Nosotros respetamos sus opiniones de Juan Carlos Oblitas. No sé a qué ataque mediático se está refiriendo. Bueno, aparentemente, aparte, le han silbado, le han tirado cosas en el Estado Nacional, me dice Carlitos Lastra. Mira, si el señor Oviedo cometió un delito, tiene que pagar por el delito que habría cometido. Pero en ese instante, Oviedo, la justicia tendrá que decidir. Pero yo no soy juez, ni fiscal, ni nada. Yo tampoco. Porque tú eres carguancho. No, no, para nada. Yo soy el otro del fiscal, no. O sea, por ahora... Pérez. Pérez, en este instante, todavía está libre. En todo caso, entonces, todavía no hay que juzgarlo, ¿no? De acuerdo. La justicia va a juzgarlo. De acuerdo. Y veremos qué pasa con el señor Edwin Oviedo. Bien.